Yo vine y abrí estas celdas y dejé salir a mi gente, pues en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de actualmente haber dado mi vida en la cruz, el paraíso estaba situado cerca del infierno. Estas celdas estaban en el paraíso, pero ahora Satanás las usa para sus malos propósitos y ha hecho más. Oh, lector, ¿te arrepentirás de tu pecado antes que sea eternamente demasiado tarde? Pues todos vendrán delante de mí en el juicio. El paraíso fue movido de su proximidad al infierno cuando yo morí y resucité otra vez por el poder de Dios, mi Padre. Otra vez te diré que estas celdas que son de 17 millas de alto sirven como una prisión para aquellos que fueron obreros de Satanás, aquellos envueltos en cualquier tipo de pecado que tiene que ver con los poderes de demonio, el ocultismo y la adoración a Satanás. Jesús dijo, ven, te quiero enseñar algo. De momento estábamos cerca de media milla de alto en el aire, en el centro del vientre del infierno y en el centro del bloque de celdas de 17 millas de alto. Era semejante a estar en un pozo de agua donde ni la tapa ni el fondo se veían debido a la oscuridad. Una luz amarilla comenzó a llenar el lugar. Yo me agarré apretando la mano de Jesús. Amado Señor, pregunté, ¿por qué estamos aquí? De momento vino un viento con la fuerza de un huracán y un sonido fuerte. Grandes olas de fuegos comenzaron a subir por los lados de las paredes, de las celdas, quemando todo lo que había en su camino. Las flamas entraron en cada celda y ocasionaron gritos penosos de dolor y ansiedad. Aunque Jesús y yo no fuimos tocados por las flamas, me llené de temor por dentro cuando vi las almas de los perdidos corriendo hacia la parte de atrás de las celdas pequeñas, tratando de encontrar un lugar para esconderse. Un sonido maligno salió a nuestra izquierda. Yo miré, y Satanás estaba parado con su espalda hacia nosotros y estaba encendido en fuego, pero no se quemaba, sino él fue el que causó el fuego. Él se paraba envuelto en flamas, gozándose de los gritos de estas pobres almas perdidas. Cuando Satanás movía sus brazos, grandes bolas de fuego salían de él. Gritos que quebrantaban el corazón y grandes gritos de dolor salían de las celdas. Las almas encarceladas estaban siendo quemadas vivas por este lago de fuego más caliente, mas sin embargo no podían morir. Los demonios también se unieron a las carcajadas cuando Satanás iba de celda en celda torturando a los perdidos. Jesús dijo, Satanás se alimenta con la maldad. Él se gloría en el dolor y el sufrimiento y gana poder de eso. Yo observaba a Satanás cuando una flama roja con borde color marrón creció a su alrededor. Un viento silvestre y fuerte sopló sobre sus ropas, pero no se quemaron. El olor a carne quemada llenaba la atmósfera y me di cuenta nuevamente que los horrores del infierno son reales. Satanás caminó entre las llamas y no le podían quemar. Aunque solamente le vi la espalda, podía escuchar sus carcajadas malignas de todos los lugares. Vi cuando Satanás ascendió en una nube de humo, llevando el río de fuego hacia arriba a la parte alta del vientre del infierno. Lo escuché cuando dio la vuelta y con una voz fuerte anunció que si todos no lo adoraban, él les daría un turno en el centro del placer. No, por favor, Satanás, nosotros te adoraremos. Gritaron todos unidos mientras se inclinaban en gesto de adoración al diablo y mientras más le adoraban, más grande era su hambre por la adoración. Fuerte y más fuerte eran los sonidos de adoración hasta que las vigas del infierno sonaban con el clamor. Jesús dijo, todos los que ocupan las celdas del infierno escucharon el verdadero evangelio cuando vivían en la tierra. Muchas veces les ofrecí mi salvación, muchas veces mi espíritu los atrajo, pero no me escucharon o vinieron a mí para ser salvo. Mientras Jesús hablaba, Satanás le decía a sus súbditos, jaja, este es su reino, todo el reino que jamás podrán tener. Mi reino cubre toda la tierra y el mundo de abajo. Lo escuché gritar, esta es su vida por toda la eternidad, mientras gritos de arrepentimiento salían de las celdas ardientes. Jesús dijo, mi salvación es gratis. El que quiera, venga y será salvo de este lugar de castigo eterno. Yo no los echaré fuera. Si has sido una bruja o un mago, aun si tienes un acuerdo escrito con el diablo, mi poder lo romperá y mi sangre derramada te salvará. Yo quitaré la maldición maligna de tu vida y te salvaré del infierno. Dame tu corazón para poder quitarte las cadenas y ponerte en libertad. Todas las noches iba con Jesús al infierno. Durante el día, el infierno siempre estaba delante de mí. Yo traté de contarles a otro lo que estaba viendo, pero no me creían. Me sentí muy sola y fue solamente por la gracia de Dios que pude continuar. Toda la gente pertenece al Señor Jesucristo. La próxima noche Jesús y yo regresamos al infierno. Caminábamos por el borde del vientre del infierno. Reconocía partes del infierno que había visto antes. La misma carne podrida, el mismo olor de maldad, el mismo aire caliente estaba por doquier. Ya estaba cansada. Jesús conocía mis pensamientos y dijo, no te dejaré jamás ni te desampararé. Yo sé que estás cansada, pero yo te fortaleceré. El toque de Jesús me fortaleció y seguimos hacia adelante. Adelante vi un objeto negro grande, casi del tamaño de un terrero de una cancha, que parecía moverse de arriba a abajo. Me recordé que se me dijo que este era el corazón del infierno. De este corazón negro salía algo que se parecía a brazos largos o cuernos. Salían de él y subiendo y saliendo del infierno a la tierra y sobre la tierra. Pensé si estos eran los cuernos de los cuales hablaba la Biblia. Alrededor del corazón la tierra estaba seca y de color marrón. En unos 30 pies, en todas las direcciones, la tierra se había quemado y se había secado en un color marromoso. El corazón era el negro más negro, pero otro color, como las escamas de la piel de una serpiente, estaba mezclada con lo negro. Un olor terrible salía del corazón cada vez que latía. Este se movía como un corazón verdadero y latía para arriba y para abajo. Estaba rodeado por un campo de fuerza maligna. Muy atónita, miré a ese corazón maligno y me preguntaba cuál sería su propósito. Jesús dijo, Estas ramas que se parecen a las arterias de un corazón son cañerías que suben hasta la tierra para echar la maldad sobre ésta. Estos son los cuernos que vio Daniel y estos representan reinos de maldad en la tierra. Algunos ya han sido, algunos serán y otros son ahora. Reinos malignos se levantarán y el anticristo reinará sobre mucha gente, pueblos y cosas. Si fuera posible, aún los elegidos podían ser engañados por él. Muchos se apartarán y adorarán la bestia y su imagen. De estas ramas principales o cuernos, otras ramas más pequeñas crecerán. De las ramas pequeñas saldrán demonios, espíritus malos y todo tipo de fuerza maligna. Estos serán sueltos sobre la tierra y serán instruidos por Satanás para hacer mucha maldad. Estos reinos y fuerzas malignas obedecerán a la bestia. Muchos le seguirán hacia la destrucción. Es aquí, en el corazón del infierno, donde comienzan estas cosas. Estas son las palabras que me habló Jesús. Él me ordenó a escribirlas y a ponerlas en un libro y a contárselas al mundo. Estas palabras son verdaderas. Estas revelaciones me fueron dadas por el Señor Jesucristo, para que todos sepan y entiendan las obras de Satanás, las cosas malignas que él está preparando para el futuro. Jesús dijo, sígueme. Subimos por una escalera adentro del corazón, donde una puerta fue abierta para nosotros. En el corazón había completa oscuridad. Escuché el sonido de llantos y había un olor tan terrible que casi no podía respirar. Todo lo que podía ver en la oscuridad era a Jesús. Yo caminaba muy cerca de él. Y entonces, de momento, Jesús desapareció. Lo increíble había sucedido. Yo estaba sola en el corazón del infierno. Horror se apoderó de mí. El temor apretó mi alma y la muerte se apoderó de mí. Le grité a Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor, Señor, regresa. Clamé y clamé, pero nadie respondió. Oh, mi Dios, me lamenté. Yo tengo que salir de aquí. Yo comencé a correr en la oscuridad. Mientras tocaba las paredes, parecía que respiraban, moviéndose contra mis manos. Y entonces ya no estaba sola. Escuché el sonido de carcajadas, mientras dos demonios, rodeados por una luz amarilla y opaca, vinieron y agarraron mis dos manos. Ligeramente pusieron cadenas alrededor de mis brazos y comenzaron a arrastrarme más profundamente adentro del corazón. Yo grité y peleé con todas mis fuerzas, pero ellos me siguieron arrastrando como si yo no estuviera ofreciendo ninguna resistencia. Mientras entrábamos más en lo profundo del corazón, yo sentí un dolor terrible cuando una fuerza rozó con mi cuerpo. Tal parecía como que me arrancaban la carne, grité de terror. Mis captores me arrastraron hasta una celda y me lanzaron hacia adentro. Cuando cerraron la puerta, grité aún más alto. Ellos se rieron sarcásticamente y dijeron, No te hará ningún bien el que llores. Cuando llegue tu momento, serás llevada delante de nuestro Señor. Él te atormentará para su placer. El terrible mal olor del corazón había saturado mi cuerpo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está mal? Me estoy volviendo loca. Déjenme en salir, déjenme en salir, les grité, pero fue como si nada. Después de un tiempo, comencé a sentir el lado de la celda en que estaba. Era redondo y suave como algo que estaba vivo. Estaba vivo y comenzó a moverse. Señor, grité, ¿qué está pasando? Jesús, ¿dónde estás? Pero solamente recibí la respuesta del eco de mi voz cuando regresaba. Temor, el más grande temor se apoderó de mi alma. Por primera vez desde que Jesús me dejó, comencé a darme cuenta que estaba perdida sin ninguna esperanza. Comencé a sollozar y clamé a Jesús, vez tras vez tras vez. Y entonces escuché una voz en la oscuridad que decía, no te va a hacer ningún bien clamar a Jesús. Él no está aquí. Una luz opaca comenzó a llenar el lugar. Por primera vez podía ver otras celdas. Celdas como la mía, metida en la pared del corazón. Una tela de araña estaba delante de nosotros y por dentro de cada celda fluía una sustancia pegajosa como la de lodo. La voz de una mujer en la celda próxima me dijo, estás perdida en este lugar de tormento. No hay salida. La podía ver escasamente por medio de la luz opaca. Ella estaba despierta, como lo estaba yo, pero los ocupantes de las otras cerdas parecían estar dormidos o en un éxtasis. Decía ella, no hay esperanza, no hay esperanza. Un sentido de soledad intensa y gran desesperación cayó sobre mí. Las palabras de la mujer no me ayudaron. Ella dijo, este es el corazón del infierno. Aquí somos atormentados, pero nuestro tormento no es tan malo como el de aquellos que están en otras partes del infierno. Algunas veces continuó diciendo ella, somos traídos delante de Satanás y él nos tortura para su placer. Satanás se alimenta con nuestro dolor y se fortalece con nuestros gritos de desesperación y dolor. Nuestros pecados están siempre delante de nosotros. Sabemos que somos inmundos. También sabemos que en un tiempo conocimos al Señor Jesús, pero lo rechazamos y nos apartamos de Dios. Hicimos los que nos complacía. Antes de llegar aquí, era una ramera. Robaba el dinero a los hombres y a las mujeres y le llamaba amor a lo que hacía. Yo destruí muchos hogares. Muchas lesbianas, homosexuales y adúlteros están en estas celdas. Le grité a las tinieblas, yo no pertenezco aquí, yo soy salva, yo pertenezco a Dios, porque estoy aquí, pero no había respuesta. Entonces los demonios regresaron y abrieron las puertas de mi celda. Uno me alaba, mientras que el otro me empujaba por el camino rústico. El toque de los demonios se sentía como una flama ardiente sobre mi carne.